Porque cuando me llamas siempre estoy dispuesto a todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Y te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar fuera de cristal de su vida Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres, soy tu desagazador Y me desgabas y manejas a tu antojo Y con todas mis enojos a tu lérico ficción Adrián, Adrián, ándale cabrón No está difícil de correr, mire a ver Al sonido de tus dedos, por favor, es marcarita Pero, pero, échale Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Y te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar fuera de cristal de su vida Y me desgabas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres, soy tu prestacazo Te desgabas y manejas a tu antojo Y con todas mis enojos a tu lérico ficción Un aplauso para los bailarines, por favor Un aplauso para los bailarines, por favor